Llega la cabra, llega la cabra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Silence! Es que de repente veo que go, es que de repente... Es que veo una bala, pero yo estoy contenta de mí Chabay, yo sabía que los conciertos están aquí arriba, no? ¡No es que estaba justo! Chabay, en uno de nuestros conciertos Igual es hecho y menos la canción con la que abrimos Y bien, vamos a cambiar la posición Gracias por ver el video. 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 Gracias. No va a la... 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 ¡Gracias! 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 Nos estamos acercando a la parte final del bello. Quedan dos canciones, pero son las dos canciones más tochas que tenemos. Quiero a la paz, quiero a la sangre, quiero escuchar gritos. Escoveme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Última! ¡No sé! ¡Se acabó! ¡No! ¡No, no Brasil! ¡No acabé, no acabé! ¡Un 2-3-4! ¡Un 2-3-4! No, en serio, me gustaría hacer una cosa antes de terminar No, en serio, se acabó, eh A tomar por culo todo yo, se ha acabado Vale, me he tirado toda la tarde Ahí sentado Viendo todo el pifoste que se ha montado hoy Y sinceramente Solo he podido pensar una Mierda, mi última puga, joder Solo he podido pensar una cosa ¡Joder! ¡Joder, me cago en la puta, tío! Esto, esto de tres años Ha sido impensable ¡Impensable! ¡Tantas bandas! ¡Tanta gente! ¡Tanta política! ¡Tantas personas con todas! ¡Joder! ¡Joder! ¡A todos! ¡A todos! ¡Muchas gracias! ¡Joder! ¡Joder, me cago en la puta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Otro, otro, otro! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!